Qué bonito es estar enamorado, ¿verdad? Es lo más bello que hay. Lo mejor no sabría decirte. Pues mira, ahora mismo gozo de esa riqueza que es el amor. Pero no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. No ha sido siempre así. La verdad que he estado buscando el amor toda mi vida y ha habido momentos que me han destrozado tanto, tanto el corazón que incluso llegué a pensar que, bueno, porque iba a estar solo toda mi vida. Y hay canciones que siempre te hacen recordar, ¿no? Siempre he dejado la puerta abierta para que el amor volviera de alguna manera. Qué bonito. Súper. Una canción que además tiene mucho que ver con vuestro país porque la he guardado en el baúl de los recuerdos durante más de ocho años. Es de David Cabazos, tengo que decirlo, de aquí de México. Pero hace poco la saqué, se la enseñé incluso a Alejandro Fernández y me dijo, oh, qué canción más bonita. La voy a cantar contigo. Y encima de todo me hizo cumplir otro sueño, que fue cantar con Alejandro Fernández esta canción que se llama Abriré la puerta. Y en estos momentos... ¡Oh! David, no me hagas esto, por favor. ¿La vas a cantar? ¿O la vas a bailar? Me gustaría dedicarosla, porque la verdad que tengo que decir aquí que qué suerte he tenido con vosotros. ¡Ay, no! No siempre he tenido la suerte de tener unos compañeros tan excelentes como vosotros. Así que os dedico esta canción que se llama Abriré la puerta. Ojalá que os guste. ¡Vámonos! ¡Ay, sí! ¡Wow! ¡Muchas gracias, David! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonitas palabras! Y la voy a cantar desde aquí. ¡Qué bonita historia! ¿La deberías de cantar desde acá? Desde aquí voy a empezar. ¡Vamos! Pues... Dice así. Abriré la puerta hasta que quieras volver Hace paso un ciclo Yo te esperaré Pues no ha llegado el día En que puedo olvidarte Has dejado un vacío Que nunca imaginé Yo que jamás pensé Que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado Aceptando Mi error Viendo caer la lluvia Se me pasan los días Encerrando en mi cuerpo Tu imagen Que me amó Y para que no digas Que no me interesas He decidido arriesgar Mi corazón Voy ya A buscarte Por los siete mares Fue chachafarme La obsesión conmigo Y la ahogaré En el largo camino Para obligarme A seguirte por amor Llevaría Llevaría atado el corazón Unido Para que me guíes Si pierdo el camino Y con instinto Y con instinto Seguiré tu rastro Para que sepas Para que sepas cuánto yo te quiero Para que sepas cuánto yo te quiero Amor 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 ¡Vamos!